Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del curso de Sociología de la Comunicación. En esta ocasión, una nueva pastilla. Estamos dentro de la semana 9 y nos vamos con nuestra claqueta de presentación. Como siempre, la misma secuencia. Seguimos con la siguiente diapositiva. Unidad 4, una sociedad inter y desconectada, vivir en un mundo de pre y post redes. Seguimos, ahí están los temas. Seguimos. Tipos de comunidades imaginadas. Este es un título bastante interesante. Cuando hablamos de comunidad imaginada, es un concepto acuñado por el estudioso del nacionalismo Benedict Anderson. Anderson sostiene que una nación es una comunidad construida socialmente. Es decir, imaginada por las personas que se perciben a sí misma como parte de un grupo. Y ojo, ahí les he puesto las banderas del nacionalismo catalán, que es un ejemplo de comunidad imaginada, porque no necesariamente este concepto se adapta a un país necesariamente conformado. Hay muchas comunidades imaginadas que no son necesariamente estados ya repúblicas. Por ejemplo, los catalanes, los vascos, los kurdos. Entonces, existen comunidades imaginadas que todavía no son un estado. Los palestinos, por ejemplo. Seguimos. Benedict Anderson, con un espíritu antropológico, propone la definición de nación, que es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana, libre. Es imaginada, agrega, porque aún los miembros de la nación más pequeña del mundo no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas. No los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. Entonces, de alguna manera es imaginada, porque evidentemente, así seamos un millón de habitantes, yo no puedo conocer a todos. Pero sí compartimos una comunión en cuanto a idiosincrasias, perspectivas de vida, de repente algunos valores. O sea, hay cosas que nos relacionan. Entonces, justamente por eso es que hablamos de una comunidad imaginada. Seguimos. Todas las comunidades mayores que las aldeas primordiales de contacto directo son imaginadas. Una aldea, como ustedes deben saber, es un lugar pequeño donde todo se conoce. Perdón. La nación se imagina limitada porque incluso la mayor de ellas que alberga tal vez a mil millones de seres humanos, por ejemplo China o India, tiene fronteras finitas. Ninguna nación se imagina con las dimensiones de la humanidad. Entonces, una nación se imagina limitada porque evidentemente tiene un fin, tiene una soberanía, una limitación. Más allá de que sean mil millones, un ciudadano chino no podría decir, no, no, nosotros somos el mundo entero. No. Hay características y nos diferenciamos de otros. Siguiente. Los nacionalistas más mesiánicos, cuando hablamos del Mesías, de un Dios, no sueñan con que habrá un día en que todos los miembros de la humanidad se unirán a su nación. Como en cierta época pudieron pensar los cristianos, por ejemplo, en un planeta enteramente cristiano o también cuando hablamos de un califato, por ejemplo, dentro del ámbito del islamismo. Las comunidades se imaginan soberanas porque el concepto nació en una época en que la ilustración y la revolución estaban destruyendo la legitimidad del reino dinástico, jerárquico, divinamente ordenado. Los reyes, los señores feudales, por ejemplo. Entonces, las comunidades imaginadas son post-justamente las revoluciones, como la revolución francesa de los grandes reyes o las cuestiones ligadas a la época medieval de los señores feudales. No. Las comunidades imaginadas son libres y el ciudadano puede ejercer sus derechos. Seguimos. Finalmente, se imaginan como unidad porque independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto puede prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como un compañerismo profundo horizontal. No hay esa verticalidad de los reinos. En última instancia, es esa fraternidad la que ha permitido durante los últimos siglos que tanto millones de personas maten y sobre todo estén dispuestas a morir por imaginaciones tan limitadas. De alguna manera, entonces, existen los nacionalismos y el caldo de cultivo están en esas comunidades imaginadas, donde uno, producto de ese nacionalismo, está dispuesto incluso a morir por la patria, a morir por sus compañeros, por sus compatriotas. Seguimos. Y acá tenemos un concepto, el nacionalismo, el origen. Ahí les he puesto las banderas del nacionalismo catalán. Seguimos. El crecimiento general de la alfabetización, el comercio, la industria, las comunicaciones y las burocracias estatales que caracterizaron al siglo XIX, crearon nuevos impulsos poderosos para la unificación de las lenguas vernáculas, las lenguas propias, dentro de cada reino dinástico. Algo que ha fomentado la aparición de los nacionalismos justamente es que cada vez nos hemos vuelto, de alguna manera, propensos a estar integrados, a ser ciudades, citadinos y que, de alguna manera, la gente busque esa unificación más allá de aspectos que realmente los unen. Si hablamos en el siglo XX, por ejemplo, tras la caída del imperio musulmán, si hablamos de Turquía, y en este caso comienzan a haber esta, vamos a decir, división de los países dentro de lo que es el Medio Oriente, comienzan a aparecer, a irrumpir, por ejemplo, Irak, Irak, que es la suma de sunitas, de kurdos en el norte, comienza a albergar diferentes perspectivas de vida. Entonces, bajo un mismo nombre, iraquíes. Entonces, no todos, de repente, se sienten, volviendo al caso español, españoles dentro de esas unificaciones. Algunos sienten que son vascos, otros sienten que son catalanes. No sé si lo mismo sucederá luego con los gallegos o con los andaluces. Y posiblemente eso se replique también en otras latitudes, ¿no? Lo hemos visto en Canadá, donde también ha existido una tendencia por liberarse. Seguimos. Las lenguas vernáculas de Estado adquirían cada vez más poder y categorías. Si el inglés echó al gaélico, de mayor parte de Irlanda, el francés arrinconó al bretón, en la Bretaña, el castellano redujo al catalán a la marginación, ¿no? Entonces, hay lenguas que se impusieron sobre otras, pero esas lenguas que fueron relegadas no es que desaparecieron. Esos grupos, de alguna manera, han estado ahí presentes, ¿no? Seguimos. A mediados del siglo XIX, todos los dinastas, los príncipes, estaban usando alguna lengua vernácula como lengua de Estado. Y en virtud del prestigio rápidamente creciente de la idea nacional en Europa, se observó una tendencia entre las monarquías euromediterráneas a virar o a dirigirse hacia una identificación nacional, evidentemente con una lengua propia, una lengua vernácula. Entonces, se tenía que definir justamente cuál iba a ser la lengua oficial del Estado, ¿no? Seguimos. Las dinastías europeas se convirtieron en nacionalismos oficiales, por ejemplo, la rusificación zarista, que luego cae después de la revolución de 1917. Estos nacionalismos oficiales pueden entenderse mejor como un procedimiento para combinar la naturalización con la retención del poder dinástico, ¿no? De alguna manera, no perdieron esas formas de gobiernos donde había república, pero también reyes, ¿no? Como se ve en Holanda, como se ve en Inglaterra, como se ve en España. Las monarquías constitucionales. Seguimos. Entonces, ¿qué es el nacionalismo? Según la Real Academia Española de la Lengua, el nacionalismo es el sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y su historia. Entonces, ese es el sentimiento humano apasionado, fervoroso, que me permite a mí sentirme parte de una nación, parte de un grupo. Seguimos. Los nacionalismos se apoyan para sus reivindicaciones políticas en la identidad cultural de su nación. Presentan sus exigencias políticas en términos de una identidad cultural diferenciada. Somos diferentes culturalmente, afirman, y por tanto debemos tener un Estado diferente. Entonces, se apoyan en ciertas reivindicaciones históricas, como vamos a ver, o de otra índole. Entonces, tienen una característica en común y se diferencian de otros. Seguimos. Hay nacionalismos que son reactivos, o sea, que reaccionan contra las humillaciones del pasado. En algunos casos, nacionalismos, estos predominan, digamos, los nacionalismos como el tradicionalismo, el autoritarismo, mientras que otros asumen plenamente los valores democráticos. En el caso, por ejemplo, de las humillaciones del pasado, he puesto ahí el ejemplo del caso de Kurdistán. Los kurdos, que son una comunidad imaginada muy grande, digamos que es el grupo más grande sin tener una nación, pero han sido dejados de lado en múltiples ocasiones, ¿no? Desde la búsqueda de los califatos hasta lo que fue las conformaciones de los países durante las primeras décadas del siglo XX, cuando cae justamente el imperio turco, el imperio otomano, se forman los países, pero no se forma el Kurdistán. El Kurdistán, que vendría a tener presencia en Irak, en Siria, en Turquía, en Jordania, en Irán, en parte de Armenia, nunca tuvo un territorio propiamente dicho, como es el caso de los palestinos, que a partir del año 1948 tienen a su lado la formación del Estado de Israel. Entonces, hay nacionalismos que parten desde el sentido de las humillaciones, ¿no? Está el nacionalismo kurdo, que en muchos de los casos ha llegado a tener presencia violenta en Turquía, ¿no? En el sur de Turquía, justamente en esas fronteras múltiples que comparte con varios países y donde están asentados los kurdos. Seguimos. Desgraciadamente, hay nacionalismos que practican la exclusión y la limpieza étnica, como el nacionalismo alemán. Justamente, algo que estimuló Hitler fue la exclusión, ¿no? La exclusión y la limpieza étnica a partir de encontrar un chivo expiatorio, un enemigo en común, que eran los judíos. Seguimos. Estas son las referencias sobre nuestro tema de hoy. Y, como siempre, las gracias por atender a esta pastillita sobre el tema de las comunidades imaginadas, el nacionalismo, que hemos tratado de sintetizar y de apoyar lo dicho en pocos minutos. Muchas gracias y volvemos en cualquier momento agradeciendo siempre a Walter Rojas por el apoyo. Gracias. Gracias.